Decirles que aprovechen los últimos días de la moratoria, ya que tienen un beneficio importante en el descuento de las infracciones en juzgado de falta. Como así también, el beneficio se encuentra establecido para expedientes que se encuentren en vía de apremio. Vale decir, en la central, tanto en juzgado de falta como central, tienen ese beneficio. Es para falta de tarjeta de estacionamiento o tarjeta de estacionamiento adulterada, también ingresaría esa imputación dentro de los beneficios de la moratoria. La moratoria termina en el mes de marzo, hasta el último día hábil de marzo. Se puede pagar apersonándose al juzgado o vía web uno ingresa a la página RentasMuni. Al ingresar a esa página, tenemos dos solapas, en las cuales una es por infracciones y otra es por patente. Hacemos clic en lo que es infracciones y ya directamente ponemos el dominio. Al poner el dominio, ya directamente sale con la reducción del monto que, en virtud de ordenanza, es de 300 pesos. Independientemente del año, y sobre todo quiero hacer hincapié, es que independientemente del estado procesal. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una sentencia por falta de tarjeta o por tarjeta adulterada, por 2 mil pesos, yo al acogerme a la moratoria, puedo pagar 300 pesos. Eso ya sale en vía web, si yo lo quiero pagar, o apersonándose al juzgado, los montos reducidos. Que la gente aproveche este beneficio, porque es un beneficio importante, es considerable, así pueden regularizar las multas de falta de tarjeta de estacionamiento, tarjeta adulterada, que la verdad que son más del 50% de lo que tenemos acá en juzgado.